Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recuerda dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy. Vamos a hablar del árbitro que nos árbitró el partido de final de Supercopa contra Barcelona. No lo hizo más del todo, ¿verdad? Que sacó algunas hambrellas que nadie debería haber hecho. Pero bueno, no lo hizo tan mal, sobre todo porque pitó el penalti y que algunos árbitros, estoy seguro, que no hubieran pitado, seguro. Pero, claro, a este señor le han pillado. Su hermano, su hermano de este señor, ha filtrado a la Guardia Civil que, bueno, el árbitro Munuera, pues sí que pagó servicio de coaching a Negrera, al hijo y al entorno Negrera. Y sabemos que cuando pagabas coaching al entorno Negrera, bueno, pues recibía favores, recibía favores, tenías más privilegios, ese tipo de cosas que ya se ha ido comentando por el canal. Y este señor pagó su servicio, ¿no? Vaya, 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 vaya. Uno más que está ahí metido en el ajo. Sí, posiblemente sí están. Es que están casi todos. No voy a decir todos por si acaso, pero están casi todos metidos ahí. Es algo bastante asqueroso todo lo del caso Negrera. Y siguen arbitrando, ¿eh? Siguen arbitrando al Barça, al Real Madrid. No hacen nada por intentar hacer algún cambio, ¿no? Siguen los mismos. Y de verdad, difícil confiar. No hacen nada por si acaso, 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 no hacen nada por si acaso. Gracias.